Catecismo de la Iglesia Católica Y te quiero decir primero que cuando usamos la palabra misterio no significa para nada algo que esté secreto, que esté escondido o que no entendamos como los archivos secretos o mistéricos o ocultos. No, no es nada de eso. La palabra misterio en el lenguaje teológico es un conocimiento que nos es revelado, que de cierta manera con el uso natural de nuestras facultades no pudiéramos tener acceso a él. Entonces es Dios quien toma la iniciativa y es él el que se revela y nos va revelando estas verdades a la que nosotros llamamos misterio por su origen en hebreo, en griego y el uso que se le ha dado. No entro en gramática ni en léxico ni en historia de lenguaje, pero nada más quiero subrayar que la palabra misterio, cuando decimos este es el misterio de nuestra fe, que en cierta forma es como un paralelo a este es el sacramento de nuestra fe o estos son los misterios de nuestra fe, no nos estamos refiriendo a que es algo que está oculto y escondido, sino más bien precisamente que se nos ha revelado, que se nos ha dado a conocer. Hablar del amor de Dios, eso únicamente a través de la revelación y la misericordia que Dios ha tenido al darse a conocer a nosotros. Cuando estemos entrando en estos temas, seguido vamos a decir, es un misterio, es decir, es Dios quien así lo ha revelado. Recuerdo en una ocasión cuando estaba estudiando teología, el profesor, no recuerdo la pregunta, pero sí recuerdo la respuesta que dio un compañero. El profesor hizo una pregunta, no recuerdo, pero nos estaba preguntando a varios y no sabíamos o alguien decía algo y estaba equivocado. Y el tema es de que quien contestara bien iba a recibir un punto final o algo por el estilo. Y un compañero dice, pues ese es un misterio. Y el profesor le dice, bueno, por haber dicho eso, ya tienes medio punto. Y nosotros dijimos, pero por qué? Y nos explicó esto. Es decir, cuando no llega nuestra inteligencia a comprender que Dios es tan grande, que nos ama, que Dios nos perdona, que Dios busca tener una alianza con el ser humano, que es un Dios Trinidad, que es un único Dios, entonces, entonces es un misterio, es Dios quien nos lo está revelando. En este tema, el Catecismo de la Iglesia Católica le dedica un párrafo a tratar de explicar cómo es hombre el hijo de Dios. Y puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Alguien por ahí me dijo, padre, es que usted dice palabras que son difíciles de entender. No, hay que simplemente tratar de distinguir. Absorber es cuando tú agarras, por ejemplo, una esponja y la esponja absorbe el agua. La esponja sigue siendo esponja que ha absorbido el agua y ahora la esponja contiene agua. Eso no sucede con Jesús. Dios asume, no absorbe la naturaleza humana. Dios no toma la naturaleza humana, sino que la asume. Es decir, Él toma, se reviste, entra en la naturaleza humana. No como un vestido, sino totalmente se hace hombre. La iglesia ha llegado a confesar, con el correr de los siglos, la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente, ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo que la ha asumido. Es decir, lo que los apóstoles tocaban en aquel hombre de Nazaret era un ser humano. Un ser humano que pensaba como ser humano, que sentía como ser humano, que hablaba como ser humano. Es un ser humano completamente. Exactamente, no podemos decir que parte de Él era divino. No, era todo humano. Y al mismo tiempo, persona de la Santísima Trinidad. Dios mismo que asumió la naturaleza humana. Así en su alma, como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nació de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Dice San Pablo. Y es importante que nosotros lo podamos entender. Es Dios quien asumió completamente la naturaleza humana. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora llegamos a un tema muy profundo que es un misterio, es decir, una revelación. La Sagrada Escritura y con ella los Santos Padres siempre han afirmado que es completamente Jesús. Cuando hablamos del alma y el conocimiento humano de Cristo, los Santos Padres, la Iglesia y la Escritura dicen que Él piensa incluso como un hombre, actúa como un hombre, su inteligencia, su alma es un alma del ser humano. Apolinar de la Odisea cometió un error al afirmar que Cristo el Verbo había sustituido el alma o el espíritu. De tal manera que Apolinar decía este error, que el cuerpo era humano, pero el alma era de Dios. Solamente el alma divina y el cuerpo humano, o sea, que Dios agarró como que el traje humano y se lo puso. Ese es un error. Contra ese error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Es decir, el interior de Jesús era también humano. Entonces, las limitaciones, pudiéramos decir, son exactamente las mismas que las de un ser humano cuando Jesús lo tenía. Su existencia en el espacio y en el tiempo eran exactamente como las de un ser humano. Por eso la Sagrada Escritura en Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. Igual que cualquier otro ser humano tuvo que aprender, tuvo que sentir, tuvo que desarrollar sus facultades. Hay muchos textos que nos hablan de esto. Te invito a que lo leas directamente del Catecismo para que puedas tú corroborar con los textos bíblicos esta idea, teología y revelación que Dios nos hace. Ahora, esto corresponde también a lo que San Pablo dice, y tengo que decirlo en la Carta Filipenses, dice que él se anonadó de su condición divina y tomó la condición de esclavo totalmente. Ahora, entendiendo esto hay que tomar un respiro, entendiendo que los pensamientos, la voluntad, las emociones, los sentimientos, el cuerpo, las limitaciones, eran totalmente como un hombre, porque es hombre. Pero esa carne, esos pensamientos muy humanos son también del Hijo de Dios, el conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. Así tal, esa sentencia, esa oración hay que leerla directamente del Catecismo. Al mismo tiempo, ese conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. San Gregorio Magno dice, el Hijo de Dios conocía todas las cosas y por eso y por sí mismo que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo. De tal manera que pudiéramos decir que aunque Jesús pensaba completamente como un ser humano, pues lo era, tenía también un conocimiento divino. Sus capacidades y facultades eran humanas, pero el conocimiento que él internamente puede tener es de Dios en cuanto a que se unió. Esta trabaja en unidad. Esto nos lo da a entender sobre todo en la relación que él tiene con el Padre. Una relación muy profunda. Una relación que definitivamente él no solo descubre, sino que en sí mismo es el Hijo de Dios. Esta es, podemos decir, el Hijo en su condición humana, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos y secretos del corazón de los hombres. Debido a su unión con la sabiduría divina, en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Es algo confuso, pero es importante que podamos saborear esto, porque como un profesor nos decía a nosotros, lo que no se asume no se redime. Entonces Dios asumió no solamente la carne, sino también los sentimientos, las emociones, el corazón, los pensamientos, el alma, el razonamiento humano, asumió completamente la naturaleza humana. Pero eso no le eximía de en cierta manera gozar del conocimiento de su misión como Hijo de Dios. Al mirar a su interior, descubría él que era el Hijo de Dios. Por favor lee el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí vas a encontrar ampliamente información y textos bíblicos que van a estar iluminando esta revelación, este misterio que Dios nos da a conocer. Estamos en los números 470 a 474 del Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica de la Iglesia Católica. Gracias. 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 Gracias.